Que Luis Miguel salió afectado por un accidente en un canal de Aguas Negras, quédate que te cuento todo el chismecito. Resulta que el Sol de México estuvo relacionado con un aparatoso accidente, pero no se preocupe, a él no le pasó absolutamente nada, sino a parte del equipo del escenario que van a montar para su concierto en Baja California. Aunque el cantante no tiene vela en el entierro, el que sí la tuvo fue el pobre chofer que manejaba un tractocamión con bastante equipo que es parte del escenario del evento del cantante, el cual está programado para el 2 de septiembre en Mexicali. El conductor perdió el control la madrugada del sábado 31 de agosto y terminó volcándose en el trailer en un canal de Aguas Negras, donde fue a dar con todo y camión y el equipo de Luis Miguel a accidente ocurrido en la carretera Islas Agrarias y Rotario Internacional, en el ejido Islas Agrarias en el mismo municipio de Mexicali. De milagro la libró el chofer identificado como José Eduardo de 22 años, el cual salió ileso y pudo levantarse por su propio pie. Y la gente no debe preocuparse porque el concierto continúa programado para este lunes 2 de septiembre, ya que el escenario se trasladaba en varios camiones y este solo era uno de ellos. Los promotores ya dijeron que el seguro se hace cargo de los gastos y el daño ya fue subsanado, por lo que todo quedará arreglado y listo para que mi Luis mide un conciertazo de primera como siempre lo ha hecho. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo.